Música Hola amigos y amigas de este tu canal A Cocina Rico Hoy voy a preparar unas deliciosas vainitas arrebozadas Bien, hoy en nuestra preparación no vamos a utilizar la carne El día de hoy pues vamos a descansar Nuestro organismo también tiene que descansar de consumir tantas carnes Entonces hoy voy a utilizar 250 gramos de vainitas O un cuarto de vainitas Ya las tenemos bien limpias Tenemos una cucharada grande de orégano seco Luego tenemos aquí 4 papas que equivalen a medio kilo de papas Están crudas Luego lo vamos a pelar y picar Tenemos aquí 4 huevos, también están crudos Tenemos aquí una cebolla Más o menos de 100 gramos, 120 gramos Tenemos pimienta al gusto Ajos, una cucharada Aceite Sal al gusto Y agua para cocer nuestras vainitas Entonces ahora sí Les voy a enseñar cómo picar las vainitas Bien amigos, entonces lo que vamos a hacer es coger regular vainitas En este caso pues tenemos unas 5 Vamos a cortar de esta manera los extremos, las puntas Ya vamos a juntarlas Así Y luego vamos a cortar de esta manera, ¿no? De manera redonda Y vamos a ir reservando un pirex Entonces de esta manera, así vamos agarrando regular vainitas Unas 5 o 6 vainitas Poco a poco vamos a ir Juntamos todas las puntas, así en un extremo y Y reservamos Entonces de esta manera, así ya voy a continuar cortando las vainitas Ya, y mientras tanto voy a ir también colocando el agua en la olla Para que vaya calentando Y rompa el hervor para añadir mis vainitas Bien, ya tenemos aquí el agua hirviendo Ya una vez que hemos terminado de picar las vainitas Vamos a echarlas todas aquí en la olla Y le vamos a añadir Un poquito de sal Ya solamente es media cucharadita Ya, y lo vamos a dejar ahí hasta que se cosa Mientras van hirviendo las vainitas podemos ir aprovechando E ir pelando nuestras papas Una vez que ya hemos pelado nuestras papas Vamos a cortarlas así En láminas Luego hacemos bastones Y las cortamos en cumbros Y lo mismo haremos con las demás Vamos a ir láminas Luego las acomodamos Para cortarlas así A lo largo y luego Entonces ahora vamos a ir calentando la jartén Luego para freírlas Mientras tanto voy a ir preparando ya la cebolla Para preparar luego mi aderezo Vamos a pelarla así Cortámonos en la mitad Luego hacemos este corte Y luego encuadreditos Listo, todo esto lo vamos a reservar Bien amigos ya han pasado 10 minutos Vamos a ver cómo están ya estas vainitas Ya deben estar cocidas Vamos a agarrar una y vamos a probar Ya están casi cocidas Lo vamos a apagar Y lo vamos a pasar por un colador para colar las vainitas Y automáticamente le vamos a echar agua del caño Para que las vainitas mantengan su color Y ya no estén cociendo también Corte la cocción también Listo Ahora vamos a calentar una olla Una sartén Para luego añadir aceite Para freír las papas Esperamos a que esté bien caliente Para luego añadir las papas que picamos Una vez que está bien caliente el aceite Vamos a añadir las papas Y las vamos a freír Estoy más o menos la mitad de lo que picamos Le he añadido ahí Y luego que salgan estas papas Vamos a añadir el resto Bien, ya las papas ya están fritas Vamos a retirarlas de la olla Con mucho cuidado Vamos a ir escurriendo Y colocarlo aquí en un depósito Y luego vamos a añadir el resto de papas Que nos queden Mientras tanto Vamos a colocar Una sartén Un wok Una olla Lo que tengan para preparar Esta vainita rebozada Y una vez que esté caliente Vamos a añadirle más o menos Dos cucharadas grandes de aceite Esperamos a que caliente Una vez que ya calentado el aceite Vamos a añadirle la cebollita Ya más o menos Ahí por medio minuto Vamos a ir agregando el ajo Una cucharadita O dos cucharaditas O una cucharada grande Una cucharada grande de ajo Esperamos ahí a que el ajo se dore Más o menos por un minuto Será Siempre moviendo Siempre vigilando el aderezo Vamos controlando también Las papas Que en estos momentos Todavía nos queda la última porción Que se frían Bien, aquí le vamos a añadir Un poquito de pimienta Al gusto Y ya le voy a ir añadiendo Las vainitas Vamos a integrar muy bien esto Para que las vainitas Pues te quiera el sabor De la derecha Con el preparador Tan rico Las cebollitas con el ajo Le va a dar un gusto Muy exquisito Lo vamos a dejar ahí Mucho menos por un minuto más Vamos controlando las papas Vamos viendo como van Ya aquí en este punto Vamos a ir añadiendo los huevos Vamos a ir añadiendo uno por uno Lo vamos a romper Y lo vamos a ir agregando Ya, entonces en un ratito Vamos a dejarlo ahí Cuando vemos que ya Está apareciendo el color Blanco de la clara Vamos a ir a revolver Ya todavía ahí lo dejan Miren Ya está inflando Vemos el color blanco De la clara Entonces en este punto Vamos a ir Removiendo Ya estamos a todo fuerte Y esto va a hacer que el huevo Se coza juntamente Pues ahí con la vaina De esta manera vamos a ir moviendo Para que todo se vaya cociendo De manera uniforme Y esto ya casi está listo Vamos a dejarlo ahí todavía Para agregar el orégano Un poquito de orégano Es al gusto Y le vamos a añadir también Media cucharadita de sal Recuerden que le echamos sal a la vainita Así que siempre Con cuidado la sal Después vamos a ir integrando Miren que lindo se ve esto Vamos a revisar Que tal están las papas Acá tengo yo las papas Criendo Falta todavía un poquito más Que el que esté más doradito Ya aquí vamos a probar Que tal está de sabor Que tal está de sal Está rico Está bien Para mi gusto Está en su punto Ya luego le vamos a echar Las papitas Y a las papitas Pues le vamos a agregar Un poquito de sal también Y las papitas Con las vainitas Y el huevito Se va a complementar Muy bien Y a los chicos en casa A la familia en casa Les va a encantar este plato Y de alguna manera Estamos incluyendo aquí Pues las verduras Que son las vainitas Una vez que ya vemos Que ya está Casi ya frito Ya vemos que Esto está soltando Ya no hay nada De la clara del huevo Ni la yema del huevo pegada Como pueden ver Que todo está suelto Ya aquí podemos Ir añadiendo ya Las papas Ya voy a echar La primera Ración de papas Que freímos Aquí voy a aprovechar Y echarle La sal A las papas Porque las papas Están sin sal Vamos a ir moviendo Hasta que se terminen De freír El resto de las papas Que quedaron Miren que rico está esto Rico Fácil Y rápido De hacer Entonces miren Ya está lista Estas papitas Pero voy a añadirle La sal Antes de añadirlas Y listo Este plato Ya está listo Solamente Integramos Todo muy bien De esta manera Y ya Nuestra vainita La rebozada Que están cocido Apagamos el fuego Y servimos Bien amigos Y aquí tenemos ya Nuestro plato servido Un delicioso plato Para compartir El día de hoy Unas vainitas Arrebozadas Bueno Gracias por ver Este video Espero que te animes A cocinar rico Esta receta Y si te gustó Este video Regálame tu like Si aún no te has Suscrito al canal Te invito Que te puedas Suscribir Y dale click A la campanita Para que youtube Te notifique Cada vez que subamos Nuevas recetas Conmigo será Hasta la próxima Y que Dios te bendiga Gracias por ver